Hoy aprenderás, cómo poner tus fotos, en tira de película, para que se vea así, como verás ahora mismo. Si quieres aprender esto quédate en este vídeo. Lo primero es clic derecho en la foto, ir donde dice mostrar tira de película. Y luego vemos cómo se colocan las imágenes, en frente de la que se visualiza. Y de esta forma se mostrará en tira de película. Para ocultar clic derecho y ocultar tira de película. Con solo presionar la letra F, pueden hacer que se muestre o se oculte. Si quieres más vídeos como este, te dejaré un vídeo por aquí arriba.